El Ministerio de Salud del Buen Gobierno Sandinista inició a las 8 de la mañana de hoy la jornada de vacunación contra el coronavirus en todo el Caribe Sur, inmunizando a niños de 2 a 17 años, a jóvenes de 18 en adelante, mujeres embarazadas, puérperas y lactantes, además mayores de 45. Hoy, como vemos, estamos de fiesta, celebrando una victoria más de este pueblo que siempre vence juntos porque estamos iniciando la vacunación para los mimados de la revolución. El acto oficial se llevó a cabo en el Centro de Salud Juan Manuel Morales del Barrio Tres Cruces, seguido de la aplicación de vacunas Soberana, Abdalá, Sputnik Light, Pfizer, Sputnik V y AstraZeneca. Estas vacunas que el gobierno de Nicaragua, a través del presidente, comandante Daniel Ortega y la compañera Rosario Murillo, están en todos los puestos y centros de salud de todo el territorio de la Costa Caribe, pero también de todo el territorio nacional. Los padres y madres de familia hicieron hincapié en que es una responsabilidad enorme proteger a la niñez frente a la pandemia. Ando acompañando a mi hija tomándose la vacuna. Yo como padre siento que es mi responsabilidad de vacunar a mi hija y le insto a los padres de familia que traigan a sus niños a vacunarse porque tenemos que asegurar la vida de nuestros hijos. Hay que traerlos a los niños pues para que los vacunen y protegernos más. ¿Qué edad tiene la niña? Ella tiene cinco añitos. ¿Cuánto estudia? Estudia en el colegio Nicaragüita Preescolar. Este año tiene promoción y aquí andamos, sí. ¿Lo atendieron bien todo bien? Claro que sí, muy amable la enfermera, todo. ¿Para qué? Sí, no me puedo quejar. La jornada continúa este martes en todos los puestos de salud. Desde el Caribe Sur, Erwin Espinosa, Lo que se vive.